¿Qué es el gobierno federal? Estamos poniendo con esta iniciativa y de llegarse a aprobarse, le pondríamos un letrero a México a nivel mundial en donde no incitemos a la inversión. Esto es algo muy peligroso, que hacemos un llamado a los diputados federales en donde será tratada dicha iniciativa y nosotros como empresarios y sociedad les exigimos a los diputados federales de Durango que analicen en verdad esta iniciativa, que vean las consecuencias que tendría tener este retroceso hacia los años 70 del siglo pasado en donde estaríamos apostándole a hidrocarburos, a energías costosas y sobre todo contaminantes y sobre todo energías que estuvieran controladas por un estado. Tenemos que ver una empresa libre en donde se incentive la inversión y sobre todo pues una posibilidad ahorita que tenemos con el TEMEC en donde esto es muy importante en que las energías pues sean menos costosas y sobre todo menos contaminantes para la sociedad. A ver, pero las diputadas federales en alguna vez realmente les han hecho caso a ustedes, los han escuchado de todos los planteamientos, no de este sino general los que han hecho durante los últimos años. Se han pasado estos tres años sin tomarnos en cuenta, hemos hecho invitaciones, hemos sugerido nuestros planteamientos, nuestras propuestas y no hemos tenido ninguna respuesta por parte de ellas. Recordarles que el voto se los dio la sociedad, que no deben de votarse a través de intereses políticos, que esto debe de ver el interés de la sociedad, del interés del pueblo, de la fuerza productiva, de la generación de empleos y sobre todo que estamos inmersos en una crisis económica. O sea que es una iniciativa retrógrada, lo insisto, y que tenemos que seguir nosotros insistiendo en que esta iniciativa no debe de caminar, seguiremos haciendo nosotros también, cuando llegara a pasar a la Cámara Alta con los senadores, para que pueda darse un análisis y sobre todo pues que no prospere dicha iniciativa. Señor, por otra parte, ¿puedo estar detenido?